Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cartel Deportivo. Pues todo el compapá Noel. Ah, Baro Vázquez. Y yo con papi, pero estamos en Navidad, don papi. Sí, señor. Y me imagino que usted está promoviendo la Navidad. Claro, claro. Navidad, tiempo de paz, tiempo de vivir en familia, de compartir. Así como estamos compartiendo usted y yo con los amigos que nos ven hasta ahora en Cartel Deportivo. Sí, señor. Vamos rápidamente porque hoy tenemos un programa que debe ser un poco más intenso. Vamos a tener una rueda de prensa que ofreció el dirigente de las Águilas, José Lejer. Y vamos también a comentarles brevemente cómo está el asunto. ¿Qué tenemos para hoy? Nos lo dice Maro Vázquez. Último día de jornada antes de Nochebuena y Navidad. El jueves, jueves 22, marca el último partido en la pausa de las fiestas navideñas. El día de hoy se enfrentan los equipos del día de ayer, donde cada uno devuelve la visita a la anterior. A las 7.30, las Estrellas Orientales se enfrentan a los Gigantes del Cibao. Este partido será escenificado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Richardson Peña lo hará por los Campeones Nacionales Gigantes del Cibao, mientras que Edwin Uceta será el abridor por los Paquidermos Estrellas Orientales. En Santiago de los Caballeros, el Estadio Cibao, el Valle de la Muerte, recibe nueva vez el Clásico del Béisbol Dominicano. Tigres del Liceo le hacen la visita a Águilas y Baenas. Smith Rogers lo hará por los Tigres del Liceo, mientras que Joe Van Meter estará en la lomita por el equipo de Santiago. Apueste al suyo, haz su favorito y disfrute de este jueves, antes de las fiestas navideñas del Round Robin del Béisbol Invernal de la República Dominicana. Desde ya, feliz Navidad y que tengan una noche buena feliz. Para Cartel Deportivo yo soy Maro Vázquez. La brisita navideña llegó con el menú tradicional dominicano de Navidad y con el doble de raciones de comida diaria a los comedores económicos para que este diciembre sea el mejor regalo. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. Don Papi, hoy debuta uno de los jugadores que ha sido de los más sobresalientes para Águilas y Baenas en estos últimos años. Sí, señora, es un motor. Es un todoterreno que te puede jugar en el infil, te puede jugar en el outfield. Es un hombre que motiva bastante la ofensiva, corre, batea, puede hacer muchas cosas. O sea, si él está saludable y si está disponible como parece que sí, pues creo que es una de las mejores adiciones que puede tener un equipo. ¿De quién hablamos? De Villar. De Jonathan Villar. El hombre que rueda como las bolas del juego que tiene su apellido. La historia es diferente de aquel lado, donde ya O'Neal Cruz no sigue. Sí, termina. Ronnie Mauricio se va el 30. ¿Es seguro que se va? Eso es lo que dicen. Ahí, ahí, ahí. O sea que ya los equipos comienzan a tener deserciones, van a tener jugadores que terminan su labor. Eso va a pasar aquí, también en las Águilas, pero es notorio en el conjunto de los Tigres ahora porque se le va a un jugador, de esos jugadores que uno dice que son machos, de esos jugadores que se pueden definir el futuro de un equipo. Así es Ronnie Mauricio, que ha sido nombrado el MVP de la liga por ciertos sectores y también por la misma liga ya, ha reconocido a Mauricio como el jugador más valioso de esta temporada. Un muchacho que junto a él y de la Cruz protagonizó la tórrida ofensiva que tuvo Tigres del Liceo y la que hoy los tiene, ¿a dónde están? Y lo último que quiero comentarles es lo cerrado que está. Tal y como se pronosticó, no era un secreto. Son cuatro equipos que cualquiera puede ganar y las estrellas orientales han sacado la garra. La venían sacando ya en la parte final de la serie regular, pero ya han enseñado. ¿Y qué está pasando? Bueno, ahora resulta que Águilas y Liceo son los que menos batean. Y los que más batean son las estrellas y los gigantes. Y eso puede hacer variar el planteamiento de picheo de los equipos. Así es. También Don Papi agregar, esta tarde temprano el gerente Udo Vicente dijo que está muy cerca la persona de Juan Soto de estar con los Tigres del Liceo. Bueno, eso será para mí una sorpresa. ¿Usted cree, ver para creer como Santo Tomás? Sí, sí. Bueno, pues seguimos con el contenido que tenemos. Ahora, estuvimos conversando, la prensa. La prensa estuvo conversando con José Lejer que hizo su acostumbrada conferencia de prensa y vamos a ver lo que nos dijo a continuación. Buenas tardes a todos, por cierto, y una feliz Navidad les deseo a todos ustedes, al igual que a la fanaticada Aguilucha y en general la fanaticada del béisbol y la República Dominicana en general. Pero no, hasta ahora Rubén y Elías, nosotros tratamos de cuidarle su brazo como todo abridor y él estaba muy económico de picheo en el momento, por lo cual esa octava entrada creo que terminó con los 23 picheos. 28. Debajo de los 100, es decir, que era lo que estábamos tratando de mantenerlo, pero no de ningún inconveniente. Preguntas, preguntas, para aclararte, Rubén y Elías dijo que él va a dejar de pichar con las águilas cuando se seque el malecón, que lo declaró a la prensa de la capital. Preguntas. Lejer, estos primeros juegos, luego hemos visto que anoche utilizaste a Fernando Abad, el senador, responde a una nueva estrategia al final del partido o va a seguir alternando. Eso puede variar. Nosotros tenemos el lujo de tener cuatro cerradores en nuestro staff de picheo, elevando. Tenemos el lujo de tener a un Gregorizotto que lo hizo de forma exitosa en grandes ligas. Es decir, que son dos surdos y dos derechos, por lo cual nos da muchas opciones para nosotros utilizar las armas y alinearlas de la mejor manera posible. Por, profe. Medidas para el problema de la ofensiva en la ruta. Aunque se ganó un partido, tres carreras de dos partidos en la ruta, fue el mismo problema de la serie regular. Bueno, la medida es tratar de encontrar el secreto de esos pichos que han sido exitosos. Si tú te fijas, nos enfrentamos a un Andy Otero, que es un picheo exitoso de la liga, picheo zurdo. Aquí los pichos zurdos tienen mucho éxito en nivel general. Podemos vernos en Raúl Valdés, en Carlos Hernández, y un sin número de pichos zurdos que tienen esa habilidad de sacar los bateadores de paso. Pero en el caso de ayer, César Valdés, un candidato al piche del año, un piche probado de la liga, que lo ha hecho de forma exitosa, con una efectividad por debajo de dos casi todos los años que ha pichado. Es decir, que podríamos destacarlo como un problema de la ofensiva. Yo diría que no, sino que el picheo, en la mayoría de las ocasiones, va a vencer el bateo. Valdés, en el día de hoy, el presidente del equipo de la Seguina Ciudadana, Víctor García Sué, elogió el trabajo suyo y reconoció que la fanaticada ha estado encantada con su trabajo. Aunque no han hablado de un posible regreso como Mane, nos gustaría conocer el sentido de usted sobre ese elogio y sobre su posibilidad, si no tiene ninguna restricción para volver a dirigir al equipo la próxima temporada. Con respecto a la última pregunta, sobre restricción, no hay nada hasta ahora. Yo seguiré desempeñando mis funciones con los cardenales de San Luis a nivel de AA. Es decir, que no creo que sería un inconveniente regresar el próximo año. Con respecto a los elogios, halagados de que admiren el trabajo que hemos estado haciendo. Creo que la relación establecida entre directiva, el grupo de operaciones y mi persona, conjuntamente con el staff, ha sido excelente y ha sido parte del éxito que hemos tenido. Con respecto a la situación después de su lesión, ¿ha mejorado? ¿Podría regresar de nuevo con el equipo? Sí, ha mejorado notablemente. Joanie Céspede ha estado ya tomando BP Live, ha estado corriendo, ha cambiado de dirección, probando un poco la corva que fue de donde se lesionó. Realmente ha tenido una recuperación mucho más pronta de la que nosotros esperábamos. Es una lesión que normalmente toma más tiempo de lo que le ha tomado, pero él está más o menos en 85% ahora mismo. Dele, chica. Para las próximas integraciones del equipo de Águilas y Baeña, hoy sabemos que debuta Jonathan Villar. Para los próximos partidos, ¿qué nuevas integraciones podemos contar? El único que hasta ahora se integrará próximamente es Carlos Hernández, cuando lo haga ya el día 26. A la llegada de Carlos Hernández, ¿habrá algún plan con él de estar en bullpen o será sustituido el tsunami por él? No, el tsunami específicamente. No, no, o un pitcher de la rotación. No, él será parte de la rotación. Pregunta, hablando de rotación, después del receso de Navidad, ¿cuál va a ser la rotación del equipo? Mira, hasta ahora eso está en discusión con el coche de picheo. La ventaja que tenemos es que tendremos tres días de por medio y todos los brazos estarán frescos. Es decir, vamos a tratar de alinear los mejores pitches posibles para esos próximos cuatro jugadores. ¿Y en ese mismo juego, Marco Diplan, qué ha pasado con él? Bueno, Marco Diplan vino de una lesión y se ha tomado la cosa un poquito más suave con él. No queremos apresurarlo. Él será parte del bullpen. Él es un jugador que puede venir del bullpen y darnos in-il múltiple, lo cual nos da una ventaja de tener también brazos sanos con experiencia en la liga que pueden venir detrás del abridor. Bien, amigos, hemos llegado ya a la parte final del cartel deportivo. Quiero decirle que cuando termine el juego, miren, aquí se va a pasar muchas vicisitudes. Los juegos de Águila y Licei son los actos para cardíacos. Yo me tomé mi pastilla antes de llegar. Si usted no se la ha tomado... Usted se tomó su cardio, Lidón. Sí, si usted no se la ha tomado, tómensela con tiempo porque aquí se va a gozar y se va a sufrir. Y cualquiera se puede morir de un gozo o de un sufrimiento. De manera que nos vemos después del juego con un resumen de lo que pasa hoy y entrevista con los héroes del juego. No importa que sea Licei o que sea Águila, nosotros entrevistamos a los héroes. Así es, al nombre de Papi Pérez. Yo soy Maros Vázquez. Nos vemos después del juego. ¡Suscríbete al canal!